Lo que está pasando en este momento que estamos sembrando la soja, que están pasando cosas inéditas como que está faltando por sembrar un millón de hectáreas, algo que nunca pasó, ya tendría que estar todo sembrado. Después otra cosa que nos está poniendo nerviosos es que ya estamos viendo muerte de plántulas en alguna zona de la región núcleo, lo cual es muy malo si no tenemos lluvia en los próximos 15 días. Y estamos por eso revisando cuánta agua hay en esa caja de ahorro de milímetro que son el suelo, sobre todo estamos hablando mucho de lo que está pasando en los primeros dos metros al suelo, porque nos empezamos a meter en los meses que son deficitarios. Aunque diciembre llueva exactamente como tiene que llover, por la demanda atmosférica hay una pérdida de agua, y más todavía en enero, y quedamos sin el agua que nos tenía que dar la primavera. Así que bueno, esto está armando un combo que a todos nos está poniendo muy nerviosos. Por eso tu pregunta, ¿cuánta agua o cómo están los perfiles? Entonces, la pregunta técnica es que estamos entre 60 y 150 milímetros. Hoy estar hablando de lotes que tengan entre 30 y 100 milímetros a ser agricultura ya es muy difícil. En estas condiciones es muy complejo. Eso es un poco lo que venimos contando cuando venimos diciendo que estamos atrapados por la falta de agua que no tuvimos en los últimos meses y la falta de agua que no vamos a tener y la demanda que vamos a tener en los cultivos en los próximos meses que siguen tan complicados de diciembre y enero. Por eso hablábamos de una soja Dunker que estaba atrapada entre el mar y los alemanes, entre la falta de agua que no tuvimos y lo que tenemos que afrontar. Ese es el panorama muy angustioso, muy crítico. Lo que pase con las lluvias del miércoles o jueves va a ser fundamental. Necesitamos que llueva todas las semanas 10, 15 milímetros para ir estirando un poco la agonía, como nos dicen los agrónomos. ¿Toda la semana por cuántas semanas? La verdad es que un agrónomo nos decía, para tener una soja 35 quintales necesitamos lluvias todas las semanas de 35 milímetros, todos los lunes, si querés los martes, todos los lunes tendría que llover hasta R5. O sea, prácticamente tendríamos que estar hablando que hasta pasar en esas excelentes condiciones diciembre y enero o un poquito también de febrero. R5 se empieza a dar en segunda semana de febrero. Resilto a la semana de febrero. Los llamadas de febrero. Resilto a la semana de febrero. Gracias por ver el video. Música 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 Música